Así que ahora te estás volviendo un hombre de la bolsa. Ese mi amigo Chalo. Convertido en todo un yupi. He empezado a invertir un poco en unas acciones. Con un amigo que Marcela me presentó. A propósito de Marcela, sabes que anoche casi nos arruina el negocio. Se puso de lo más arrebatada. Sí, ya me enteré que se la agarró con los postres. Y no entiendo por qué. Si son el éxito del negocio. Si supieras. Oye, pero... Tú estás preocupado por algo y no es el restaurante, ¿no es cierto? En realidad estoy preocupado por Valeria. ¿Por Valeria? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Eso es lo que no sé. Anoche la pasamos juntos. Sí, ya me contó Cucho. Pero nos peleamos y ella salió corriendo. ¿Otra vez? Sí, sí. Y no sé qué ha sido de ella. Ni siquiera sé si regresó a su casa. Se fue hecho una loca. Te juro que cada vez entiendo menos a Valeria. Me miró como un odio. Como si le hubiera dicho la peor canallada de mi vida. Bueno, pero ¿qué le dijiste? Que la seguía amando. Y que iba a tratar a su hijo como si fuera mío. Te juro que yo tampoco entiendo nada. Pero, ¿por qué no la llamas y aclaras este asunto de una vez? Cucho. ¿No sabes si ha llamado Valeria? ¿La gringa iba a llamar? ¿Le diste el teléfono de acá y qué pasa si se entera Marcela? ¿Se va a armar la grande? Sí, sí, tienes razón. Estoy hablando pavadas. Valeria ni siquiera sabe que tengo un restaurante. Es que necesito saber de ella. Mamá. Ella debe saber. ¿Tampoco ha llamado? Ni tampoco creo que llame. Me dijo que se iba de compras. A comprar lana para tejer. Qué raro, ¿no? Otra que no aparece es Marcela. Mira, dentro de una hora abrimos para el almuerzo. Todavía no ha llegado. ¿Qué? ¿No vino desde que se fue anoche? Naranja. Parece que no estudia con las mujeres, ¿no? Mejor cállate.